¿Quién te dijo que necesitas maquillaje? Si está de más, ponele filtros a un paisaje ¿Qué te hace falta? Dime tú Si brillas en la multitud, ¿cuál fue el pendejo que te acomplejó? Mami, es que tú eras una reina, mírate bien Que hasta el espejo se sorprende cuando te ve Mami, es que tú eras una reina, mírate bien El que te dijo que eras suave, es porque de bellaza no sabe DJ, Tony Pechino, Lestorque, Román, The Voice of Romance Aaron J Te ves criminal, así natural, tú eres otra vuelta Tú eres otra cosa, date cuenta, sin joyas brillas A ti se te reza de rodillas, más tú eres lo que está más maravilla Bebecita, qué clase, qué dura, qué estilo, qué torque, qué nota, qué bella, qué fina, qué porte Tú necesitas un tipo que te aporte, que te deflore, no golpe Bebecita, qué clase, qué dura, qué estilo, qué torque, qué nota, qué bella, qué fina, qué porte Tú necesitas un tipo que te aporte, que te deflore, no golpe Porque eres la reina, mírate bien Que hasta el espejo se sorprende, cuando te ve Mami, es que tú eres una reina, mírate bien El que te dijo que eras suave, es porque de bellaza no sabe Mami, es que tú eres una reina, mírate bien Mami, es que tú eres una reina, mírate bien Que hasta el espejo se sorprende, cuando te ve Mami, es que tú eres una reina, mírate bien El que te dijo que eras suave, es porque de bellaza no sabe DJ, tú eres un pechino Román Yeah